Lamentablemente, luego de 48 horas de búsqueda, finalmente fue encontrado sin vida al cuerpo de Rafael Dídez, este niño. Rafael Dídez, digo, este niño de 4 años que se extravió el día domingo, ahí en las cercanías de Laguna Verde, donde estaba en una cabaña familiar. Este niño, lamentablemente, fue ubicado a unos 600 metros de la casa donde él estaba, en un acantilado a 40 metros de profundidad. Ahora, lamentablemente, este hecho tuvo un desenlace fatal y, de alguna manera, abrió una temática, si se quiere, para los que somos padres, en el sentido de los cuidados que se deben tener justamente con niños de esta edad, sobre todo en terrenos un tanto dificultosos. Vamos a ver el siguiente informe de Mañaneros y a la vuelta conversamos con un experto para que nos cuente y nos explique la manera en que uno debe cuidar a los niños que a esta edad, de verdad, se pueden perder y, lamentablemente, pueden terminar como le ocurrió a este pequeño niño de 4 años. Vamos con el informe. Por aire, mar y tierra, más de 160 efectivos, entre profesionales y civiles, trabajaron arduamente para poder encontrar al pequeño Rafael Dídez, de tan solo 4 años, quien se extravió el domingo en el sector de Curainilla, en Laguna Verde. Lamentablemente, después de 48 horas exactas de búsqueda, el cuerpo del menor fue encontrado, pero sin vida. El pequeño Rafita parecía un trastorno autista con una disfasia, que es una patología que le hace imposible el poder comunicarse, por lo que era mucho más difícil dar con el paradero del niño o escuchar algún grito de auxilio. La casa está completamente cerrada con llave, ¿ya? Y ahí, creo que esta reja y la reja trasera tienen unos orificios por abajo. Creen que se escapó por ahí y de ahí desapareció, no lo vieron más. Fueron 5 minutos que lo dejaron afuera mientras iban a ir a comprar al pueblo y ya desapareció. Y es que solamente bastaron esos 5 minutos para que esta tercera vez que desaparecía Rafael fuese la última. Un descuido fatal, especialmente considerando que según los expertos, los niños de entre 4 y 6 años necesitan la mayor sobreprotección posible. Y si más aún son hiperquinéticos, como en el caso del pequeño Rafael, no se les puede dejar solos en ningún segundo. Hoy se conocerán los resultados de la autopsia del pequeño Rafael. Y al momento de terminar esta nota, otro menor se habrá extraviado o desaparecido en nuestro país. Las cifras son preocupantes. En 2010 fueron 4.700 los menores extraviados en Chile. Aproximadamente se pierde uno cada 120 segundos. En el caso de Rafael bastaron solo 5 minutos para que este hermoso pequeño desapareciera. Esta vez para siempre. Un descuido puede ser fatal. A nadie le enseñan a ser padre. Pero siempre hay preocupaciones que se pueden tomar al interior del hogar y el entorno familiar. Para que usted nunca viva el dolor que deben estar sintiendo en estos momentos los padres del pequeño Rafita. La situación tremenda, la que ningún papá quisiera vivir jamás, estamos con Oscar Vergara. Él es subcomisario de la Ubicación de Personas de la Región Metropolitana, de la PDI. Le vamos a preguntar acerca de todo. ¿Qué debe saber un niño cuando se pierde, aunque sea chiquitito? ¿Qué información debe manejar? ¿A quién se debe acercar? ¿Cómo debemos los papás también actuar frente a la pérdida de un hijo que lamentablemente nos pasa a todos? Los tips más básicos para poder enfrentar una situación tan compleja como esta y que probablemente a todos nos vaya a pasar a la vuelta de la pausa. Muy cortita. Mañaneros, ya continúa con el subcomisario. A todos en la vida nos ha sucedido algo semejante. Es muy angustioso y es por eso que nos acompaña el subcomisario Oscar Vergara y nos va a ayudar con algunos tips para la ubicación de personas. Sí, porque de hecho él trabaja en la Brigada de Ubicaciones de Personas Metropolitana. Y nosotros ayer, un equipo de Hora 20, fue a conocer el entorno de este niño de 4 años, su personalidad, el drama que vivía y, por supuesto, cómo lo veían las personas cercanas. El jardinero, el almacenero, en fin. Y con esto nos encontramos. Los pensamientos. 1869, casi llegando a Pocuro, en la comuna de Providencia, donde viven los Dides, Oses, una familia que ha sabido de obstáculos a lo largo de la vida, pero supo mantenerse unida, así lo cuentan sus vecinos y quienes conviven un poco en el día a día con ellos. Yo tuve un accidente, me parece, hace 18 años y no les ha tocado nada de fácil estar en esa situación y tener estos niños. Pero bueno, yo digo, es un ángel. Dios lo quiso llevar como ángel. Carlos Dides, el padre de Rafael, sufrió hace ya 18 años un accidente que lo dejó en silla de ruedas. Sin embargo, luchó contra la vida e incluso hizo todo lo posible para poder tener un hijo. Hasta que llegó Rafael, que sin embargo, llegaría acompañado de su hermana gemela Florencia para alegrar la vida de la familia. Rafael llegó al mundo presentando una disfacia, un trastorno de lenguaje que le impedía comunicarse bien, por lo que su crecimiento fue distinto al de cualquier niño. Y la relación con su familia se construyó de manera muy especial. Observado, retraído y con conductas muy distintas a las de sus hermanos, siempre necesitó un cuidado especial. Sin embargo, era un niño feliz en una familia muy unida. Todos quienes conocieron a Rafaelito lo definen como un niño muy especial, muy inquieto e imposible no encariñarse con él. Era un poco inquieto, muy inquieto, incluso hacía tirar todas las plantas en la casa, la abuelita que ella adora las plantas y muy inquieto, demasiado inquieto diría yo. Pero ellos adoraban a sus hijos y a su nieto igual. Yo en la mañana recién escuché la noticia en televisión y como que lo reconocí, pero me acordé de que Carlito tenía una casa allá en Laguna Verde. Y dije yo, ojalá que no sea, pero lamentable que fue. La noticia de su desaparición golpeó duramente a su entorno y también a quienes a diario lo veían llegar con su madre o su padre a comprar frutas o una bebida. Y eran testigos de sus juegos que muchas veces solo él entendía. Andaba encima jugando con tierra y le gustaba meter las manos a la tierra lo que más le gustaba. Y realmente una pérdida enorme. El cuerpo de Rafael fue encontrado pasado el mediodía de este martes a escasos metros del mar en una quebrada cerca de la casa donde veraneaban. Luego de 48 horas de búsqueda. En medio del dolor de una familia que extrañará para siempre. Su inconfundible silencio. Bueno, ahí está la historia de este niño subcomisario. Suele ocurrir que con casos de impacto en la opinión pública uno cae en ciertos temas, ¿no es verdad? Y como decía la nota que presentamos hace poco rato, son miles los niños que se pierden en nuestro país al año, ¿no es verdad? Y el caso de Rafael es uno de tantos de los que finalmente ocurre y que lamentablemente finalmente este niño apareció muerto. ¿Cuáles son las recomendaciones en términos generales, si se quiere, y después vamos a ir en lo particular, que uno debe tener con los niños que no le tienen miedo al peligro y que permanentemente están ahí al borde? Bueno, la verdad es que las presuntas desgracias, como tú bien dijiste, aumentan año a año. Estadísticamente del 2010 al 2011 han subido en 500 y esperamos que en 2012 quizás también suban 500 más y lleguemos quizás a las 12.000. Es un fenómeno que ocurre no solamente en los niños, ojo con eso. En las presuntas desgracias, el extravío también ocurre en mayores de edad, gente anciana. Hoy el Alzheimer es una de las causales más fuertes, digamos, respecto al extravío. Sí, efectivamente, pero su comisario es lo que nos convoca a hablar hoy día por la ternura, porque bien lo dice el titular del diario La Cuarta, este niño conmovió a todo Chile, todos quisimos ir a Laguna Verde a ayudar en esta búsqueda de alguna manera. ¿Qué debe manejar, qué información debe saber un niño? Primero, vamos al cuerpecito de un niño. De acuerdo. Niña o niño, y más o menos de las edades. ¿Qué debe manejar un niño y que nosotros debemos enseñarle? Si tú te llegas a perder, Oscarito, tienes que saber que esto, que esto, por favor, cuéntanos en detalle de ese tipo de información. Es súper importante la comunicación que tengamos con nuestro hijo y debemos, obviamente, enseñar, buscar la forma de poder enseñarle, por muy pequeños que sean, primero el nombre completo, quizás en la calle y el número de la casa en donde ellos viven, el barrio o la comuna. Reconocer eso. Reconocerlo, en definitiva, como elemento básico y reconocer el teléfono. Ya sea del papá o de la mamá o un teléfono de red fija, que no solamente puede ser de los papás, puede ser también el de los abuelos, etc. Que lo memorice, o sea, en el caso de los niños chiquititos, en el caso Rafael efectivamente no, porque él tenía un problema de disfacia, pero algún niño que no tuviera esa dificultad puede memorizar un número. Puede memorizar, y luego ya viene la parte, digamos, de los papás. Muchos papás se preocupan y como práctica cotidiana, cuando realizan algún evento o están de vacaciones, acostumbran a llevar en cada niño una especie de carterita, ya sea en el cuello, donde introducen la tarjeta del papá, de la mamá, con los datos. ¿En la ropa del niño? Exacto. ¿Le dejo como una tarjeta? La tarjeta, cosa que la persona, de buena fe que lo encuentre, digamos, tenga con qué comunicarse. Y de hecho nosotros como PDI lo hacemos en los eventos veraniegos, no sé si ustedes lo han visto, con unos brazaletes de seguridad donde van los datos, cosa que el señor, cualquier persona que lo encuentre, tiene a quién llamar y decir, estoy con un menor extraviado, tengo este teléfono, por favor voy a buscarlo. Pero una pregunta, ¿cómo se educa al niño? Porque primero cuando uno lo está educando, uno o él no está en la situación de pánico, porque primero entendamos que el niño entra en un estado, uno siente como cuando uno siente susto cuando está en la oscuridad. Me perdí. Exacto. Él siente un estado. ¿Cómo se le puede hacer entender primero? Reconocer ese estado y en ese mismo estado saber accionar, decirle al adulto que se le acerca, hijo, reacciona de esta manera, mira a la gente, dile que tú te quieres quedar ahí, dale el teléfono. ¿Cómo se puede llegar a... ¿A quién me acerco? Exacto. Sí, exacto. Eso es como lo conversábamos antes, parte de la vocación y de la enseñanza que tenemos que dar a nuestro hijo. Generalmente está el dilema, en dos segundos lo dejé de mirar y se me perdió. Y ocurre siempre, en los malls, en los supermercados, en el parque, donde sea. En ese instante nosotros, el menor ya debe saber que él al darse cuenta que está extraviado, porque se puede dar cuenta obviamente, aconsejar que él quede siempre en el mismo lugar en donde se dio cuenta que está extraviado. Que no se mueva. Porque el papá siempre se devuelva a buscarlo por el mismo camino. Que se acerque a alguien... Por lo tanto siempre lo va a encontrar. Su comisario... Eso no es tan fácil. Ojo, el niño nunca debe acercarse a la persona que le pide ayuda. Porque el adulto siempre debe pedirle ayuda a otro adulto. Claro. Entonces ojo con el adulto que le dice, niño, por favor, ayudan. ¿De acuerdo? Un adulto siempre le pide ayuda a otro adulto y no a un niño. Pero si usted está extraviado... El niño también hay que enseñarle que debe dirigirse o a un personal policial, ya sea de carabinero, porque es más difícil reconocer a la PBI, o al guardia del lugar en donde se encuentre, y que le explique que está extraviado, sin que tampoco el resto de la gente note que está extraviado. Claro. Y en el evento acercarse a dos padres que estén con sus hijos, que sean parecidos al modelo de sus padres, y explicarle también que está extraviado. Pero a todos nos ha pasado, comisario, que en el mall o en alguna parte uno encuentra una guaguita. A mí me tocó con una niñita como de un año y medio, solita. Y yo me acerqué a ella, la tomé en brazo y le dije, estás perdida, apenas hablaba. Ahora, yo no soy policía, yo no soy la guardia del mall. Bueno, efectivamente traté y me puse a recorrer hasta que vi a una mamá y que lloraba, desesperada y corría, y le dije, es tu hija, haciendo fe que a lo mejor me estaba engañando. Y se la entregué. Sí, claro. Pero uno trata también de ayudar. Eso, en el fondo, hay que enseñarle a los niños que no se acerquen a cualquier persona, si no es guardia o carabinero. Si no es guardia o carabinero, u otra persona, como le digo, exímil al modelo de los papás. Que también tenga hijos, que sea más o menos la edad de los papás, que ellos vean que acogen a su hijo, igual como lo acogen a sus padres, podrían también recurrir a ellos. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros como papás dentro de un mall, dentro de un supermercado? Lo primero, obviamente, avisar a las puertas de seguridad cómo el niño es, características físicas, cómo anda vestido, edad, cómo se llama, etc. Cosa que en la búsqueda del recinto, que ya se encuentra cercado por los guardias de las porterías, sea más difícil que cualquier persona liguinosa intente sacar al menos. ¿Y la mamá qué conviene que haga? ¿Cuál es la primera acción? Bueno, la primera acción que nosotros siempre requerimos es mantener la calma. Cosa que no logramos. O la mamá siempre se desespera, o piensan los gritos, etc. Pensamos en lo peor, además. Y nos pasamos el peor, digamos, de todos los casos. Que el niño está secuestrado, que quizás se lo lleve un abusador sexual, que quizás lo van a usar para el tráfico de drogas. Eso es lo que se nos viene siempre en la mente a todos los padres. Pero generalmente no es así. Las pérdidas en este tipo de malles, supermercados, o a pesar que lo conversamos en la playa, en los tiempos de verano no es cuando más ocurren. Generalmente las pérdidas son más en abril y en junio, que cuando pensamos que son las fechas que no se nos van a perder, porque las otras fechas más álgidas, como 18 de septiembre, vacaciones o término de año, la gente está más propensa a cuidar más a su hijo. Por eso que las pérdidas se dan en otros meses que son más inexplicables. Pero Oscar, yo sigo entendiendo de que todas son las direcciones que son para nosotros los padres, pero cuando uno tiene al hijo enfrente y está sentado con él, ¿cuál es el diálogo, cuál es la educación que hay que darle a él para hacerlo entender? Porque otra pregunta, perdón que haga dos preguntas en sí mismas, pero ¿cuál es el rango de edad donde él todavía no entiende ni direcciones, ni orientación, ni saber por dónde vino? Porque esas cosas yo cuando era chico hasta los 5 años no tenía ni idea. O sea, yo salía por un lado y de repente miraba para allá o para acá y era como lo mismo. Y sobre todo un mall, que es, como decías tú, un lugar que te desorienta. Entonces, ¿cómo se le educa al niño? Va a depender mucho de la realidad también social del niño. Hay niños que con cierta edad se ubican perfectamente. Muy bien. Hay niños que a muy temprano edad andan en micro por todo Santiago. Muy bien. Y otros que si no andan en auto, se pierden. Es verdad lo que tú dices. Entonces, va a depender, digamos, del rango y el tipo de vida que el menor lleve. Ahora, por lo general, el menor, estamos hablando de un menor de 3, 4 años, se extravía y corre desaforadamente y no tiene idea para dónde va. Por eso es importante que los padres, cuando vamos con nuestro hijo, tengamos ojo en que nuestro hijo se fija cada vez que va caminando. Se fija en los juguetes. Punto de referencia. Se fija en el sector del gimnasio o del supermercado. O sea, por lo tanto, cada vez que nuestro hijo se extravía generalmente, o está en los juguetes o está en el sector de las máquinas de gimnasia. Es verdad. Es muy pendiente de lo que a él le gusta. Ahora, si ninguna de esas cosas lamentablemente ocurre y el niño efectivamente pasa las horas y no es encontrado. ¿De qué manera uno como padre tiene que primero actuar y segundo, a quién recurrir y de qué manera ustedes, por ejemplo, como brigada de ubicación de personas de la región metropolitana, actúan? ¿De qué manera ustedes actúan? Hay un segundo paso ahí. Sí, por cierto. Ya cambia la dinámica. Cuando ya tenemos la certeza de que efectivamente nos encontramos frente a nuestro hijo o cualquier otra persona, insisto, que ya se encuentra extraviado, viene todo un procedimiento que es, obviamente, la denuncia. La denuncia por presunta desgracia que se debe hacer ante cualquier policía. ¿Y eso significa que se pierde el niño, agarra el teléfono y llama al plan cuadrante o al 133 o...? O puede concurrir directamente a la unidad, porque es preferible que vayan a la unidad, porque es importante que nosotros tengamos claras las características físicas de nuestro hijo. A veces cuando es gente adulta, tatuajes, operaciones, algún signo, digamos, corporal, la vestimenta, la última roca que sacó, con que iba quizás en la billetera. Todo ese tipo de cosas sirven porque la declaración para las policías es de gruesa importancia, digamos, este tipo de antecedentes. Y luego de la denuncia, obviamente, vienen lo que se llaman las primeras diligencias. Es decir, hay un equipo siempre especializado en la brigada de ubicación de personas, que se llama el carro URI, para que ustedes más o menos sepan en términos policiales, que es el que sale inmediatamente a realizar las primeras diligencias. Parte por el lugar en donde se extravió, tomando declaraciones, empadronando y luego, digamos, yéndose a hospitales, servicios médicos legales, eso, digamos, se hace a rápido ahora, digamos. Volviendo a los niños, ¿el niñito hombre es más, se pierde más que la niñita mujer? No, el rango de pérdida, créeme, es un 53% respecto de las femeninas, más que de los hombres. ¿Ah, se pierde más la niñita? Sí, por cierto. Y en un rango de edades de 12 y 17 años, que es el porcentaje de un 30%, y lo sé que el de 17 a 23 años, en un 12%. ¿Y somos más descuidados? Esos son los rangos que hay más. ¿Los papás de hoy? Lo que pasa es que las mujeres son más atrevidas. Somos más atrevidas, pero también, ¿los papás de hoy somos más descuidados que los de antes? Porque hay un incremento de pérdida de niños. ¿Será que ahora andamos como más relajados? ¿Para odiarnos? Allá vienen, vienen los niños por atrás y de repente te das vuelta y no está. Antes eran más cuidadosos. No, es que antes eran más y hoy menos. Todo el tiempo han habido padres más preocupados y otros más laidos, por decirlo así, en el cuidado de los hijos. Y eso es una cuestión natural. No es que hoy día los niños sean más traviesos que antes, siguen siendo los mismos. Entonces el problema es ese, que la gente comienza a educarse y comienza a entender que a los niños hay que explicarles qué hacer y qué hacen nosotros también cuando ya tenemos certeza de que nuestro hijo está extraviado y dónde recurrir. ¿Cuáles son las explicaciones más típicas que dan los padres una vez que los niños son ubicados? No es que sea la explicación. Hay una jerarquía de importancia en el extravío o las presuntas desgracias. Respecto a los menores, obviamente las causas generalmente son el descuido de que el niño corrió. Pero cuando ya vamos avanzando, en definitiva la edad ocurre, por ejemplo, te pongo el caso. Para muchos papás, el que el niño llegue, nuestro hijo siempre se demora de una hora a una hora en llegar a la casa. Para algunos papás, el que se demore una hora más es presunta desgracias, denuncia y por favor busquen a mi hijo. Para otros, el niño se quedó conversando quizás. Entonces depende quién recepciona la presunta desgracias, si es o no presunta desgracias. Oscar, nos dijiste algo muy importante con respecto a los amigos, porque les pasaba a ustedes mucho que llegaban y se perdió mi hija, pero anda con su mejor amiga María. Y la mamá no tiene idea cuál es el teléfono de la María, ni cuál es el apellido de la mejor amiga. Eso es un tema muy importante, es importante que todos los padres tengamos claro, en definitiva, conozcamos a los amigos de nuestro hijo. Más allá de que tu amigo de la puerta para afuera, integremos a ese amigo a la casa. ¿Y cómo ubicarlo? A sus padres, dónde vive, cuál es el teléfono, cuáles son tus costumbres, dónde va con su hijo. Porque esos antecedentes son re importantes al momento de hacer la denuncia, para poder hacer la búsqueda, en definitiva. Interesante ir a dejarlo a la casa del padre. Ir a dejarlo, ir a buscarlo, conocer quiénes son los papás. Perfecto, cuéntame una cosa para los papás que hoy día han pasado por tratamientos psicológicos, en definitiva, porque la relación con sus hijos es demasiado, la inquietud de ellos es demasiado grande. Extremar la forma de seguridad. Hoy día, de repente, qué sé yo, alguien me puede encontrar muy ridículo que una mamá ande con un gancho aquí en la mano y con el niño que es como una cuerda retráctil. Sí. O sea, perdona, yo creo que ya con este tipo de cosas que nosotros estamos viendo aquí, eso ya no es casi extremo, es como guardar la seguridad de tu familia y chao. Juan José, mira, yo creo que para cualquier padre, cualquier medida de seguridad respecto a sus hijos vale. Perfecto. Y en definitiva, cada uno conoce cómo son sus hijos y sabe qué medidas tiene que adoptar para poder mantenerlos con cuidado. Eso es muy cierto. Hay otros niños que andan al lado del papá y no se mueven. Claro. En cambio, hay otros que tú los soltaste la mano y salen disparados para cualquier parte. Claro. Entonces, claro, cada uno va a saber cómo cuidar a sus hijos y siempre vale. Y claro, los que tenemos más de un hijo, lo importante es hacer como un escáner de cómo son cada uno. Exacto. Porque hay niños que efectivamente no se les puede dejar solo ni cinco minutos, que tienen que estar encima de ellos. Yo soy muy aprensiva en los lugares abiertos, siempre estoy de la mano. Tengo una hija de nueve que ya le da vergüenza andar de la mano y igual la agarro de la mano. Y si no está de la mano, la tengo que tener aquí. Que mi piel roce. ¿Cuáles son los principales errores que cometemos padres e hijos a la hora de una pelea? Bueno, el primer error es la desesperación. Cuando la mamá grita, cuando la mamá se pone a llorar, cuando en definitiva se ahoga, no sabe qué hacer. Se queda paralizada. Estamos ante una persona adulta y tenemos que calmarnos, ponernos en nuestra calidad de padre y aquí hay que solucionar un problema que ya está y ponernos serio y tomar las medidas que yo les acabo de decir. Respecto de hacer un mall, de un lugar abierto, que estamos en la playa, donde sea siempre hay que recurrir a las personas o autoridades, entre comillas, civiles quizás que puedan haber salvadidas o el guardia de la terraza que se dio de la playa, etc. para pedir primero esa cooperación. ¿Solo ese tipo de personas? Porque uno en la desesperación puede comenzar, como tú decías, a buscar ayuda en adultos. En personas que están en la playa, en personas que van pasando por la cabaña o por la fuera de la cabaña, como en el caso de La Luna Verde. ¿Cómo uno tiene que, de alguna forma, empezar a buscar la primera ayuda sin perjuicio que después llame a carabinero, a bombero, en fin? Bueno, insisto, hay que recurrir generalmente a este tipo de autoridades que se encuentran en los lugares porque ellos siempre van a manejar una estrategia de buquia. Sí. Están preparados, están conectados a través de sistemas radiales. Una vez que tengamos eso cercado, podemos empezar ya a hacer las consultas, los empadronamientos que se llaman. Pero ojo, o sea, esto es un rato. Por eso insisto, después viene la denuncia. Y hay que recurrir a la policía, y hay que pedirle la ayuda a la brigada de educación de personas. Es bueno, Oscar, poner un lugar de encuentro. Yo conozco mamás que llegan a un mall o a una feria y dicen ya, el puesto de los tomates que el señor Lucho es el punto de encuentro. Si nos llegamos a perder, nos encontramos ahí. Exacto. ¿Eso es bueno? Sí, eso es bueno. Es bueno, digamos, desde cierta edad en adelante también. O sea, no podemos decirle a un niño muy pequeño, este va a ser el punto de encuentro porque se va a perder. Hoy en día los moles son lugares, estructuras de cemento, que no tienen ventana, que no tienen hora, que tienen una hora artificial. Tú pierdes el transcurso del día, no se dice todavía es de día o está oscuro en la noche. Entonces, el niño, obviamente, tienden a una desorientación. Sí lo podemos hacer con hijos un poco mayores también, que quizás no se manejan muy bien con el tránsito. Y decirle, cada uno haga lo que quiera, a las siete, en este negocio no juntamos. Subcomisario, para generar tranquilidad, o si no es tanto, para que la gente de alguna manera tenga un marco de referencia, ¿qué porcentaje de niños que se pierden finalmente son ubicados? Nosotros, estadísticamente, del 100% de las presuntas desgracias, tenemos un éxito en el 93% de las buquias. O sea, nos está quedando solamente, que equivale a 10.800 y tantos más o menos denuncias, que no es menor el número. ¿Y significa entonces que ese 7% claramente esos niños no se perdieron, sino que finalmente fueron arrebatados, secuestrados, en fin? No, 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 no necesariamente. Lo que pasa es que la medición está hecha también dentro de un rango de tiempo. Ahora, no quiere decir que el 7% que falta se extravió para siempre y nunca más lo vamos a encontrar. Se siguen encontrando, obviamente, que vamos con presuntas desgracias como en un 9% total, que son los casos que a veces no aparecen nunca. Oscar, ¿usted es papá? Sí, claro, tengo dos brazos. ¿Se le ha perdido alguna vez a alguno de sus hijos? Sí, claro. ¿Y logró mantener la calma? Pero, por cierto, tengo que dar el ejemplo. Sí, porque es muy difícil. Es muy difícil. Perdón, Oscar, y eso que yo estoy viendo ahí es una campaña que hace usted... Nosotros hacemos la campaña de CEBRA, que se llama Seguridad con brazaletes, que es el que le explicaba, que lo hacemos en eventos masivos de recitales para menores de edad, vacaciones, recorremos todo el país en las distintas playas poniendo estos brazaletes. Que la gente lo agradece mucho, porque es increíble cómo nosotros nos damos cuenta durante los días de campaña cómo los niños se van recuperando y se van encontrando producto de este brazalete. ¿Y el número? Hay más contacto. Es el número, ustedes nos pueden contactar cada vez que necesiten... Uno, tres, cuatro. Uno, tres, cuatro. ...alguna actividad donde requieran asegurado a los menores, nos llaman a la jefatura y podemos hacer la gestión. Sería bueno que los colegios, de cierta manera, así como cuando uno hace las visitas, que se lleva a una chocolatería, los inviten a ustedes o también... Lo hacen. ¿Lo hacen? Lo hacen. De hecho, esta difusión quizás... Ahí está. O sea, esta campaña quizás no tiene mucha difusión aún, pero es súper importante y hay muchos colegios que hoy ya lo toman como algo a diario, digamos, y cada vez que tienen un evento nos citan con anterioridad, hacemos una charla a los menores, y además el día del evento ponemos estos brazaletes para que vaya con mayor seguridad. Su comisario, le queremos agradecer enormemente. Muchas gracias. A todos los que somos papás, yo sé que a ti que estás en la casa y que tienes niños o nietos, te es muy valiosa esta información, sobre todo. Para los tíos también, están a cargo realmente del sobrino, de los vecinos, están a cargo de los hijos del vecino. Los profesores. Es un tema que... Y nos invita a hablar, lamentablemente, la muerte de Rafael Dídez, que no fue encontrado con éxito, sino que fue lamentablemente encontrado sin vida, pero nos refresca para todos los que tenemos niños chiquititos, de cómo actuar. Fue muy clara su explicación, que le vaya muy bien. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos y decirle a la gente que la PBI está dispuesta y que recurran cada vez que lo requieran a la agregada ubicación de personas y vamos a tratar de ayudarlos lo que más podamos. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Y lo esperamos.